¿Qué es la Cumbre de las Américas? Los temas que eran los temas que estaban programados en la agenda de la Cumbre de las Américas. Y, por otro lado, tuvimos una reunión ya hoy en la mañana, sólo los presidentes, donde ya no participaron los cancilleres, ni los ministros, ni los equipos técnicos de apoyo, sino únicamente los presidentes para tener un conversatorio sobre los temas que estaban pendientes de que se pudieran discutir. Yo quiero decirles que, efectivamente, para nosotros creo que la reunión fue positiva. El tema que nosotros estuvimos hablando de que era importante que se pusiera sobre la mesa para discutir la situación del narcotráfico que nos está afectando aquí en Guatemala, en Centroamérica, y en otros países de la región, fue un tema que estuvo presente en la Cumbre de las Américas. Y estuvo presente no sólo en la discusión y en la participación de los diferentes jefes de Estado, sino que el único tema que se discutió hoy con los presidentes en privado fue ese únicamente, el tema del narcotráfico. Y de ahí salió un mandato que dieron todos los jefes de Estado para que la Secretaría de la Organización de Estados Americanos se encargue de hacer un análisis con expertos que pueda convocar a otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, y algunas otras instituciones con expertos que ellos consideren, para hacer un estudio, un análisis, estudiar también otros escenarios que nos permitan más adelante tomar decisiones sobre qué son las cosas que se pueden hacer para mejorar, encontrar rutas alternativas o nuevos aproches para el combate contra la droga. Básicamente eso fue, no hubo una declaración conjunta de los presidentes, los temas que hicieron diferencia fue precisamente el tema de la participación o no participación de Cuba y el tema del diferendo de las Islas Malvinas entre el Reino Unido y Argentina. Fue unánime el mandato que se le dio a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, incluyendo al presidente de Estados Unidos que estuvo participando también en ese diálogo privado y él también se manifestó que estaba de acuerdo en que se hicieran las investigaciones por parte de esos entes y que se pudieran encontrar algunas otras formas que permitieran hacer una lucha efectiva en contra del narcotráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!